¡Ay! ¡Bolitas! Solo no me lo deja No hay una encarcelada Es que yo llamo sin hablar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me será una guapa No lo cuento borrando en mi vida Aunque quiera que me lo haga la mina Díganle que no lo hago en sus besos Cuéntenle que suena su regreso Que su amor es un poder ser mío Que no puedo olvidar dentro de mí Para Sarita y Nathalie Para el vocero con mucho brillo Quiero quitarme ese amor Que lo amas Si tanto corazón no me lo deja Me dice como de macho Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que sigo enamorada Cuéntenle que sigo enamorada Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un poder encendido Que no puedo olvidar dentro de mí Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me será una guapa No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera que me lo haga la mina Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada